que te manda está ahí ok el nombre de jesús te pones tú a un lado te pongo un lado menor de jesús y lo ordenó que de frente en el demonio más alto rango que está en este hombre y sale esa oscuridad de puestas de rodillas al detener a jugar de metamente aunque eres tu demonio estás ahí escuché bien de morio y una operativa contigo el sitio nuevo alto rango ahí sabe lo que autoridad porque nadie que está en autoridad y vas para desconocer los va a desconocer lo que autoridad la una pregunta todo el demonio más alto que está en este hombre sí o no arriba tiene un jefe y con arriba tiene un jefe ese es como se llama el nombre como se llama no que no que lo que bueno va a la cuenta hombre santiago a los santiago santiago el amor de jesús lo ordenó santiago a los ojos santiago repite soy de jesucristo señor jesucristo soy tuyo soy tuyo bien santiago bien en ti los demonios hay que no quieren colaborar dado cuenta estamos viendo el cuerpo solo no entiendo porque lo que está en ti no quieren colaborar vamos a esto vamos súper directo continuamos por si nos viene que más arriba estamos que prepares más deja deja yo quiero que esto se vaya ahora siempre siempre este tema hay cosas en tu vida que tiene que arreglar todavía como que lo abierto te vas a meter más con jesucristo te vas a meter más con jesucristo te vas a leer más su palabra ya tienes que buscarlo más a él deja no tomas nada de nada de alcohol nada de alcohol cero alcohol quiero que llegues a santidad para el próximo viernes que den santidad esté bien 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 para que los demonios obedezcan los demonios no queremos obedecer ahora estamos demonios no obedecieron es porque tiene mucho derecho legal sobre ti dios tiene mucho derecho legal sobre todo sobre ti derechos legales pero yo pensé que con la sangre de cristo ya mi libro ellos no tienen no tienen derecho no tienen derecho no importa qué claro si peca sí la peca del problema claro si si pero yo no estoy diciendo nada yo yo no estoy diciendo nada más mentico mentico yo estoy tratando de vivir correcto correcto solamente unas dos cervezas que me tomo ok ok cálmate santiago yo estoy aquí para ayudarte ¿me entiende? yo sé que sí pero es que yo quiero que esto se vaya de mí yo quiero estar libre yo quiero mi esposa yo sé que lo quieres y para eso para eso para eso para eso estamos aquí de arte y todos se van a ir pero ya llevo contigo media hora así y te vas a hablar más de la grabación que te vas a enviar lo demás no quieren colaborar le doy la orden y no lo tienen que que no por la sangre de ti y por qué no queremos hacer porque hay algo tuave hay algo tuave hay algo tuave hay mucho derecho sobre ti mucho algo tuave ¿qué es? mucho ¿qué? mucho ¿qué? algo derecho legal sobre ti algo que tú has entregado por eso creo que no queremos hacer désculpo mi corazón no tengo nada calmate lo que pasa es que hay muchas cosas hoy en día que que lo uno como bueno pero es malo hay cosas malas que uno ve como bueno hoy en día pero Dios es un Dios santo Dios es santo santo, santo, santo es el santo última ya lo que es santo entonces hay muchas cosas que uno que lo ve como normal pero no normal el pecado el pecado muchas cosas aquí por ejemplo aquí tu vídeo de liberación en donde la persona hace el sexo oral por ejemplo el sexo anal eso es pecado y lo ven como normal y el pecado y así en estos 34 días ha traído dios en mi mente una cosa que hice muchos años atrás y me arrepiento mucho y le ha pedido dios disculpa y que me perdone pero fue una cosa muy mal y aunque le pido a dios disculpa yo todavía me siento mal aquí por lo que ha hecho a mí me encantan los niños me encantan mi primera señora tenía tres hijos que no eran míos y los amé como los míos y alondra vino en mi vida y tenía una niña y la trate de amar como mía y luego mis cuates en un gran hombre y mujer los amo quiero a los niños pero hice una cosa muy mal yo antes muchos antes hice mi esposa que tuviera un aborto y era mi culpa ella no quería yo la por ser yo la por ser y me siento muy mal y dios no me quieren perdonar es posible que no pero me pongo a pensar en la biblia dice que tenemos un una sacerdote en hebreos capítulo 10 y 14 una sola vez para toda la humanidad y yo yo me agarro de esa escritura todavía siento que no dios no me quiere perdonar por lo que hice a veces me siento como que merezco esto y a veces me siento como que por qué no dios y si me dices que si me perdona y es lo que y es lo que hice la más cosa fea que ha hecho y ahora que en las noticias hay tanta tantos y tantos noticieros hablando de plancher que están matando niños y lo oigo todo el día y me siento mal todo el día no sé cómo entregárselo ya ya se lo entregué yo no sé cómo más entregárselo bien me arrepiento y la única y la única cosa que espero que espero que a la mejor un día lo mire en el cielo si dios me perdona ahora aquí el señor es justo es solo uno con una pipa donde no perdonan los tupites perdonado ya da y me entiendo usted perdonado demuestro que te atrometa si es el demonio que quedó el demonio ya tiene que lo menos que bueno uno pide perdón a dios pero que no se van los mones que pulsar los los demonios que echarlos entonces hay que ya el demonio ese pero que veo que los demonios ahora quedando aquí los demonios no quieren obedecer o sea me están jugando no están jugando mentir en está jugando es porque todavía hay muchas cosas que entregar posible entre galantiza vamos una cosa vamos a seguir tú hace libre pero quiero que metas más con el señor siguiendo la palabra de dios no tomes nada de cerveza nada de vino nada bote se cuento esto está difícil aunque le digo que no más es por el sabor y dígale al demonio de cerveza que se salga porque porque llegó de la casa pero te gusta te gusta toda cerveza me encanta que me gusta entonces entonces es algo mira si te gusta tú no vas a que es diferente a que personalidad no yo quiero dejar el licor pero que no puedo aguantar yo que hay otra vez que los que no quiero yo quiero no quiero ser más de cerveza pero trata esa persona es diferente califican sea más libre pero se le gusta igual igual entonces de bueno se va tiene que aborrecer la palabra como día el pecado entonces esas cosas la derecho legal a los demonios a no irse y dios y yo no libera porque libera dios por eso hermano el cuerpo tuyo no estudia el templo del cruz santo de dios tiene que se deporte cuidar el cuerpo uno no es de uno de licor cerrado e incluso trae más testimonio para la actitud si quieres cristiano y aquí un inconverso te ve a ti con una cerveza aunque se va a paliparse se maten todos totalmente se va a toda la puerta tiene que tumbar a destruir las regales yo quiero mi esposa yo no quiero estar solo y ya ya tengo un año y la quiero mucho y nos queríamos mucho tranquilo pero a mí se me hace que el demonio que estaba y el demonio que está ahí dijo que él le había hecho eso y base en eso brujerías era la la mujer que tuve con la mamá de mis cuates su esposo era fila pino y toda la familia de ellos eran muy brujos muy pero mucho mucho y la abuelita de ella de él vivió en esa casa donde vivíamos y vivió hasta los 116 y esa mujer era un tiempo en sus tiempos muy mala y yo la introducía a cristo pero dios la hizo vivir una la vida larga larga miserable sin hablar y sin a mí común así nomás tirada yo creo yo creo le le hizo su cuenta dios porque vivió mucho así nomás acuestado pero ella esa mujer en esa casa pasaban cosas muy muy feas y mis niños ya no quieren ir a visitar a su mamá porque cuando van ya no van en la noche antes se quedaban sobre la noche cinco días ya ya tienen miedo mis niños conocen de dios bien bien y ésta está allá y ella esa mi esposa cada vez que les pasa algo a los niños ya sabe anteriores increíble que que les pasa por ejemplo mi niña tiene 14 ahorita te lo va a introducir las niñas están burlando de ella porque no se maquillaje y no se pone no cositas así como mujeres se están burlando de ella voy a visitarla mis niños allá y su mamá inmediatamente le agarró las cosas esas y mi hija vino y dijo que yo nunca le platico esas cosas como supo que eso es lo que me faltaba por el cual que las mis compañeras se ríen de mí eso es eso es una influencia mala a nosotros nos trata de dar muchas cosas cosas bonitas para